Yo vi una veredita que se llama El Cinco. Aquí lo tenemos todo, tenemos cuanta variedad de cultivos, somos los abastecedores de las comidas para ciudades. Yo soy Luis Alejandro González Molina y soy operario de granja. El ingreso en la empresa fue algo muy muy bacano para mí, porque desde muy pelado soñaba en estar en esta compañía que es una empresa muy grande. La labor mía en la granja es cuidar de los cerditos por el bienestar de ellos, que estén sanos. El proceso de los animalitos empieza en una granja de cría. Allá nacen los lechones. Pasado ese tiempo ya no los traen a otra granja. Ahí los cuidamos. Si tienen buen fluido de agua, si tienen un concentrado bueno para comer. Realmente son 100% de animales criados y cuidados por nosotros. Yo les recomiendo a mi familia, a los chicos, los productos de Zenú, porque realmente es un producto que es muy bueno y muy agradable para el consumo.